El 7 de marzo llega un gran evento sobre inteligencia artificial a Elche. La expectación no ha hecho más que crecer y por este motivo, Ezecova ha avanzado más sobre este hito para la enfermería. La idea es ser pioneros para enfermería en algo que ya es una realidad, que es la inteligencia artificial. Entonces estamos empeñados en desarrollar una nueva línea, tanto de investigación como de trabajo, en inteligencia artificial para que las enfermeras se puedan subir a este tren, que ya no es el futuro, es el presente. Y es que varios medios de comunicación quisieron hacerse eco de un congreso único en toda España. En él se verán las aplicaciones de la inteligencia artificial en la enfermería. Desde asistentes para mejorar la toma de decisiones, dar recomendaciones de una manera más precisa, de hecho se está empezando a acuñar el término de enfermería de precisión asistida por la inteligencia artificial. Hay aplicaciones específicas para reconocer imágenes, aplicaciones de texto, aplicaciones para traducir, es infinito el campo. El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante ha aprovechado la ocasión para agradecer que se celebre un emplazamiento tan especial. Para mí significa un orgullo, porque cuenten que con el Colegio de Enfermería de Alicante, como coorganizadores y que elijan la ciudad de Elche para hacer esto, la verdad que es una apuesta muy importante para nosotros, pero a la vez es como una herramienta ya segura. Habrá que esperar a finalización del congreso para ver si los tecnoescépticos consiguen una tregua con la inteligencia artificial. agradeceros la presencia a todos aquí. Desde luego, pues...